Canta Barro Es casi imposible echarte al olvido Es por un motivo, pues te necesito El día que pueda tomar más coraje Te llamo a tu casa para conversarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos Sí, pero me tiene podrido Marcelo, dejate Seguridad, por favor En todo momento Te encuentro en mis cosas En todos los ríos En todas las rosas Tal vez por vergüenza O el paso del tiempo Ninguno se atreve Hablar sin rodeos ¡Fuera! Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Canta este tema Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos ¡Bravo, Marcelo! ¡Qué guay! ¡Te doyga! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina